Esto es la nueva Champions League, el equipo que gana esto es el mejor equipo del mundo. Mira, me gusta ese escudo, pero no sabe ni de qué equipo es. Yo, es que me gusta mucho la Nieves, así que yo la Nieves. El Hoffen, buen partido este, ¿eh, Hoffen? Pues dale, Melan. Uf, aquí en el AZ, bueno, me encanta. AZ, esta. Oh, trilla roja, ya está, tenemos la... Uf, buen chingladbach. Ah, no. Uf, qué partida fan, ya os voy. Vale, eh, vale. Uf, yo creo que Corinthian ganaría, ¿eh? Es el Corinthian, por ejemplo.